Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un misterio misterioso de YouTube, ¿ok? ¿Se acuerdan de aquel caso de Marina Joyce? Bueno, más o menos es este estilo. Creo que esta es como una versión remasterizada del caso de Marina Joyce. Pero está muy raro, hoy se los traigo y bueno, pues creo que está interesante como compartírselos y ver las diferentes teorías y pues vemos hasta el final ustedes qué opinan. Recuerden que yo siempre leo sus comentarios y si ustedes saben más de este tema o si han visto algo, por favor también díganlo en los comentarios. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de un curioso caso, unos videos muy raros que han estado pues subiéndose aquí a YouTube. Y bueno, antes de empezar les doy los avisos rápidamente para que no digan que me tardo muchísimo. Mi TikTok, aquí se los voy a dejar, uso como es otra manera, otra plataforma de traerles más contenido y también está padre por allá. Entonces también se los dejo, acabo de captar cómo la puerta esta se abrió y cosas así. Así que bueno, está chido por allá, así que aquí se los dejo. Y de este lado les voy a dejar mi Instagram porque ahí les dejé, les voy a abrir un recuadrito para que ustedes me digan qué aplicación maldita quieren que pruebe ahora, ¿ok? Y qué videos quieren ver y demás. Así que síganme por allá. Y en la parte de aquí abajo les voy a dejar mi Facebook ya que todos los días subo un memes y ahí también tienen la oportunidad para los saludos y demás, son muchas cosas. Y bueno, pues antes de empezar lo único que me queda decirles pues es que se suscriban antes de que se vayan para que pues cada que yo suba videos YouTube les notifique y puedan venir a ver pues estos videos que yo les traigo. Así que pues vamos a comenzar ya directito con este video. Bueno, primero que nada vamos a darles una introducción como a los videos, al tipo de videos que es. No sé si ustedes han visto esta parte de YouTube que le llaman, esta parte rara de YouTube, que se llama los Mockbanks. Ahora sí que la comunidad de los Mockbanks. ¿Y qué es Mockbanks? Yo creo que sí los han visto, más a lo mejor no saben cuál es el nombre de este tipo de videos. Pero bueno, los Mockbanks son aquellos videos donde la gente se sienta enfrente de la cámara a comer. Y por ejemplo, si tú estás comiendo, pues pones esos videos y a lo mejor ya no te sientes como que estás comiendo tan solo. A mí en lo personal, o sea, puede ser Mockbanks ASMR, a mí en lo personal, a mí no me causa asco como que ver a la persona comer y escuchar como mastica y demás. Esos videos me duermen, uff, súper a gusto. O sea, me arrullan muchísimo los sonidos de así como que, no sé, eso me arrulla muchísimo. Pero bueno, hay personas que no les gusta. Esos videos son como de o lo amas o lo odias. Yo los amo, pero bueno, el caso es que este caso se dio aquí, en esta comunidad de los Mockbanks. La cuenta se llama KateJob. Esta cuenta tiene, ay, creo que 750 mil suscriptores, una cosa así. Pero sus vistas estaban elevadísimas, o sea, de que 6 millones de visitas en un video, 4 millones. Entonces, era lo que estaba llamando la atención. De hecho, tenía muchas más visitas. Este canal, que no es tan grande comparación de otros canales, y tenía muchísimas más visitas, y era por eso que llamaba la atención. Pero bueno, ya que, pues estaba llamando la atención, muchísima gente entraba a sus videos y llamaba aún más la atención. ¿Por qué? Bueno. Primero que nada, ella siempre trae, hagan de cuenta que es la costumbre en estos videos de Mockbanks, que se graban como que de aquí de la nariz, o solo que se vea la boca para abajo. Es decir, que se vea como que todo el platón de comida aquí. Y tú, o sea, bueno, la persona que está grabando como que de la boca para abajo. O sea, que solo se vea como esta parte, así como que se ve de que, ah, no, pues yo no estoy comiendo esta, ah, así. Eso es lo que se alcanza, lo que, pues, en la mayoría de los videos de Mockbanks se ve. Pero bueno, el caso es que de repente, pues, es común, ¿no? De que, pues, te estás moviendo y demás, y de repente se alcanza a ver más de la persona, los ojos o así. Porque no a muchas personas les gusta como que revelar su cara en este tipo de videos. No tengo idea por qué. Esta persona, a pesar de que se moviera y demás, no se le veía la cara. Porque ella, curiosamente, traía una máscara de lo que era como que la nariz para arriba. Es decir, que si por alguna razón se le llegaba a notar como que de aquí para arriba, ella traía como un paleacate azul. O sea, solo tenía como que un hoyo aquí en la nariz para poder respirar. Y, pues, más de arriba de los ojos ya no se veía nada. Entonces, realmente, tú no conoces la cara de la persona. Si la ves en la calle, pues, ni idea que te la estás topando porque, pues, nunca le ves en sí la cara. Solo le veías la boca como que descubierta y les digo, de aquí para arriba, todo cubierto. Esa era la primera cosa que tú decías, ok, o sea, está bien que no quieres revelar tu cara, pero, pues, un poquito exagerado, ¿no? La segunda cosa que era extraño era la enorme, enorme cantidad de comida que se comía. Y en estos videos, a veces se ponen como que muchísima comida, pero no se comen toda. Y al rato, pues, ya dicen, no, pues, yo la comparto con mi familia o demás. Solamente la pongo aquí para que se vea un montón. Pero ya se acaba todo. O sea, se lo come así de que súper, súper rapidísimo. Y, bueno, tú pensarías, pues, esas cantidades enormes de comida, a lo mejor lo que va a ocurrir es que esta persona, pues, va a empezar a ganar peso. Pero no, todo lo contrario. Esta persona como que cada vez que subía un video se veía más. Y más, y más flaquita y más deteriorada ella, así como que en su cuerpo. Empezaba como, sí, les digo, como a verse más chupada, así como que se le empezaban a dotar un poquito más los huesos. Y, o sea, sus seguidores y las personas que sí la veían recurrentemente, pues, se daban cuenta de que estaba más flaquita. Y de que, pues, sí se veía como mal. Después empezaron a aparecer estos moretones. Se empezaban, ay, no sé, como golpes de repente también. Y, pues, la gente le fue poniendo más y más atención, tal cual pasó en el caso de Marina Joyce. Otra cosa que llamó muchísimo la atención, y ese video tiene muchísimas vistas, es, han de cuenta que ella está comiendo algo. Y no habla personalmente como que en los videos nunca se escucha su voz. Pero pone como unas etiquetas aquí, como de repente yo pongo el texto aquí de que, por si algo me equivoco o algo así, este, ella ponía aquí algo. De que, no, pues, comiendo pescado con camarón o yo qué voy a saber. Pero lo curioso es que en mayúsculas remarcó las letras S, O, S. O sea, SOS, o sea, ayuda. Y la gente así como de que, oye, dice SOS. Especularon mucho de que sí, sí estaba pidiendo ayuda. Pero aquí lo curioso es que en otros videos eso hace como que de escribir letras un poco más grandes, un poco más chicas de así, o sea, como que en minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. Y pues dijeron, no, pues es parte de... Lo curioso es que en este video donde pone SOS en mayúscula, no escribió con mayúscula ninguna otra etiqueta que ella puso en texto ahí en su video. Entonces como que lo remarcó un poquito más y las personas siguieron y siguieron y siguieron con las especulaciones y con las teorías. ¿Cuáles eran esas teorías? Pues lo de siempre, ¿no? Estilo Marina Joyce. De que estaba secuestrada, de que una persona la estaba obligando a hacer este tipo de videos. Y otra de las teorías era que ella, a pesar de que comía un montón, estaba enflacando porque tal vez esa vez que estaba grabando era cuando la dejaban comer. O sea, como que era su única comida en días y es por eso que comía como muy aborazada porque pues estaba muriendo de hambre y se acababa todo. Pero pues no la dejaban comer en cierta cantidad de días. Después, como que estuvo como que fue así como que más, 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 más. Fue consumiendo más cosas porque ahora, o sea, encima de todo, de que estaba flaquita, pero comía un montón, de que los moretones, de que así hasta parecía como que aquí como que tenía heridas, empezaban a oírse palabras raras, así como susurros, como de fondo. Aquí les voy a poner un ejemplo y les voy a poner la traducción abajo para que ustedes pues lo escuchen. Así que vamos a ver. Entonces, pues aquí siguieron más las especulaciones de, oye, pues ¿qué le está pasando? O sea, realmente es que alguien sí la tiene como, alguien sí la tiene como secuestrada, pero está, o sea, está raro porque, o sea, pónganse a pesar de que una persona que la tengan secuestrada y que la dejen, ok, sí, que la obliguen a crear contenido porque pues ese contenido está generando dinero. Pero tanto como para que la dejen editar sus propios videos, pues yo siento como que ahí es así de que, a ver, tú graba, pero pues yo los voy a subir, o sea, tú ya no te metas en nada. No sé, o sea, de repente se me ocurre como que, ¿por qué le dejarían como que el programa de edición? No, no, no sé. Después dejó de subir una cantidad de meses considerable videos. La gente, o sea, bueno, sus videos también como que explotaron en visitas también, pues por la misma incógnita de que qué le estaba pasando. Y de repente sacó un video que dice, estoy viva. Entonces, pues fue así como, o sea, ¿qué te pasó? Y ahorita sube su último video. Hace como siete, no me acuerdo si es siete o nueve meses que no ha subido absolutamente nada. Entonces la gente está muy preocupada. Les digo, cada video que aparecía iba de mal en peor, en peor, en peor, en peor. O sea, salía peor, su aspecto se veía peor y muy deteriorado. Entonces, pues, ¿qué le está pasando? No sé, o sea, puede ser como tal de que el caso de Marina Joyce, ¿no? De que la gente pensaba que estaba, pues, secuestrada, cuando realmente pues solo estaba como que lidiando con su salud mental, de que no se sentía tan bien. Y pues ya, eso era todo, ¿no? Y bueno, también si eso lo está haciendo por visitas, pues bueno, les digo yo, como que a este punto ya no me pongo como a juzgar qué hace cada quien, pues, para conseguir visitas. Ustedes saben que la única vez que yo sí he dicho esto se me hace muy mal fue aquella cuenta de Instagram que después de que consiguió un montón de seguidores a base de mentiras, este, les hacía como mucho, pues, muchos engaños. Entonces, pues eso, esa fue la única vez que les dije que me ayudaran a reportar la cuenta y ya. Entonces, pues bueno, esperemos que realmente sí sea como un caso, como, pues, no quiero decir ARG, porque pues no tiene una historia como tal alrededor de ella, creo. Y pues ya hace meses que no se sabe nada, así que pues esperemos que esté bien. Si hay alguna actualización, pues ahí se las pondré por Instagram. No sé, no creo que siga como que el caso como para otro video. A lo mejor simplemente va a aparecer y pues ya, es todo, pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Está raro, la verdad es que es un caso misteriosísimo, sin resolver, y que posiblemente nunca va a tener resolución o, pues, como que pronto no creo que se resuelva. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya causado intriga. Díganme si conocían lo de Mugbang antes de que yo, pues, les trajera este video. Y qué les parece todo este caso. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video y pues sus saludos van hasta el final. Ya saben, pues ya, los espero en mis redes sociales, les mando muchos besitos. Bye. Hello. Los saludos son para Juan Guillermo Cárdenas, para Aide Waldo, también para Itzel Bernabé, uno más para Diego Cruz y por último, pero no menos importante, Polo Jaramillo y seis personitas que pusieron el emoji que les di para este video. Los quiero mucho y bye.